¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Ambusia, les saluda Manuel Muchos se han estado quejando de que no hablo de death metal últimamente cuando si lo he hecho Que ustedes no den vista a esos videos es culpa, no la mía To Kill es una banda que mencionamos y obviamente también Psychopath de aquí de Puebla o en death metal Pero bueno, vámonos con otra para que no se anden quejando más Skeletal Remains, Skeletal Remains es una banda que está siguiendo obviamente esa ola de metal Nostálgico que trata de recordar las épocas de los noventas Y pues obviamente cuando empiezan muchas de ellas tienen tan marcada su tendencia a idolatrar Que pues se vuelven trabajos disfrutables más no algo que me digne yo a comentar mucho Porque pues veo, digo, bueno es que esto no me estás ofreciendo algo que al menos me dé la entender Que estás marcando una pauta un poquitito más tuya Pero es tiempo de hablar ya de Skeletal Remains Skeletal Remains viene en este 2018 con un nuevo trabajo que lanzaron a principios de abril Por ahí que viene con el nombre Devouring Mortality Es un trabajo que si lo consigues con la pieza cover que tiene extra de cáncer Pues dura más o menos como unos 50 minutos, poquitito menos de eso Y son 11 rolas más el cover Esta banda quiere sonar tanto a esa época clásica que hasta la portada es de Dan Seagrave Con eso nos dice todo La producción está a cargo de Dan Suano Que hace un muy buen trabajo Aunque es simple y sencillamente cumplidor No se ve que haya intervenido mucho en el proceso de tratar de darle a la banda ideas Para concretar un estilo un poquito más propio Sabemos que quieren sonar antaño Sabemos que tienen muchas influencias marcadas Yo veo aquí en esta banda lo que escucho es alguien que Contrario por ejemplo a lo que hace una banda gruesome Que solamente se enfoca en tratar de sonar a theater Aquí ellos utilizan la adoración del death metal norteamericano particularmente Esto es death metal norteamericano Y así suena a ese death metal norteamericano de antaño Tanto de Buffalo de Nueva York como de Florida Tiene ese aroma, tiene ese tufo mortífero Y produce un trabajo que puedo catalogar de excelente manufactura en cuanto a piezas No puedo yo mencionar una sola rola de este trabajo Que no esté súper chingón en todos sus aspectos Porque cumple todo aquello que Una pieza de arte de ese tipo te debe demostrar Está brutal Está perfectamente grabada Está salvaje en las vocales Las vocales me recuerdan un poco, ¿no? Bastante a Martin Van Drunen Vocalista europeo También ciertos toques de Mameli de repente Pero pues Mameli sabemos que viene también de Pestiles Y trató de seguir un poco al principio el paso de Van Drunen Cuando se fue el cambio de vocalista Por ahí va esta voz Los solos son algo de lo que sí muestra un poco Del potencial que tiene esta banda de integrar nuevos elementos Que pudieran ser distintos a los de esa época Son muy técnicos pero sin pasar A un Algo que pudiéramos decir Esto ya es ultramoderno Ya entra dentro del TechDev No Aquí hay todo lo que tú quieres de aquella época Hay tecnicismo pero sin exagerarlo Porque si no se saldrían de ese espectro Veo influencias de Obviamente de Gorguts Veo influencias de D-Site Veo influencias de Teth Obviamente de Obituary De Malevolent Creation De Sofocation Todo ello está presente aquí Y de muy buena manera La batería suena muy parecida a aquel entonces Tiene un Un gran Sentido Trabajar la zona rítmica como lo hace Se escucha Delicioso Cortesía de la producción El bajo Es ponchado Pero no No sobresale mucho Y las guitarras son las que se encargan de dar todo ese feeling Todo ese tono de aquel entonces Ninguna de las piezas exagera en su duración Entonces también ahí te das cuenta que ellos tienen muy en cuenta El timing de cómo ir dando las dinámicas necesarias para hacer este trabajo Sumamente disfrutable Las 11 piezas que son autoría de ellos Están muy bien logradas Al punto de ser Poco distinguible Una que podía yo decirte está mejor que la otra Todas tienen sus momentos Muy Chingones y otros No tanto Otros menos elevados Mi principal queja sería que ellos Deberían de Intentar Meter algunos elementos de producción moderna Y también de composición Un poco más moderna Para dar una identidad Y agregar Algo nuevo a este estilo Sabemos que no se van a Estos no son Estos no son Plagios Aquí es una auténtica adoración Hacia lo de antaño Y tratar de recrearlo No van a hacerse millonarios Al respecto de esto Y hay muchas bandas que a lo largo de estos últimos 20 años Han estado trabajando este estilo Lo que pasa es que en los últimos dos años Ha habido algunas que auténticamente suenan Un poquito más Con producción moderna Sin estar imitando Arteramente lo de antaño La producción como dije de Dan Suano Es cumplidora Es sumamente disfrutable De todo el trabajo Y yo lo recomendaría mucho Para aquellos que son Fans de aquel estilo Los de antaño Si te gusta solamente el death metal Con esa vieja escuela Pues obviamente vas a encontrar Muchas referencias De Deeside De Malevolent Creation Etc De ese death metal americano Lo vas a encontrar acá Y te va a gustar Si eres un muchacho joven Que no conoces mucho De lo que se hacía en antaño Estás ahorita Muy clavado En el Tech Death El Melodete Etc Todo lo más reciente Todas esas bandas Que actualmente Son como portal Aquí tienes una muestra De lo que en antaño Se hacía Con un sentimiento Y una producción Un poco más Moderna No tan apagado Como en antaño Una de las quejas Actuales Muchas veces Es de que los discos O los trabajos de antaño Suenan un poco más bajo Y no tiene esa producción Que parece una pared de sonido Aquí está presente eso Porque ninguna banda Se escapa de ello Y eso puede hacerte A ti atractivo Y darte una idea De cómo puedes irte Introduciendo En las bandas Un poco menos conocidas De lo que es Death por ejemplo O de lo que es This Side O Morbid Angel Aquí hay más Influencias De bandas Un poquitito Más under Como Incantation E Immolation Más o menos En las épocas tempranas ¿Qué puedo añadir a esto? Decir No hay mucho En la mesa De por medio Aquí tienes que entrar Con ese ánimo De disfrute De cosas que son De antaño Y de disfrutar Ese estilo Te están ofreciendo Un buen platillo Una nueva Presentación Del ya muy Acostumbrado Mole y Tripas ¿No? Sabroso Delicioso Ya sabes que esperar Y disfrutarlo La banda es Pues parece De tener origen Latino Porque encuentro Muchos apellidos Latinos En esta banda Y pues ¿Qué más puedo decirles? Chéquenlo Ustedes tendrán Su mejor conclusión Yo lo disfruto Bastante Este para mí Es el trabajo Más digno De ellos El que un poquitito Lo está separando Más de lo que Anteriormente Era simple Y sencillamente Una idolatría Ciega Y tratar de sonar Lo más cerca Posible Aquí ya Un poquito Empieza a escucharse Una evolución En la banda Aunque todavía Es mínima Eso es todo Por el día de hoy Si les agrado El video Por favor Denle like Y agradecemos Mucho su suscripción Porque aquí Siempre tenemos La crítica Más oportuna Seria Y sin reservas De metal Y música extrema Nos vemos Adiós